Tú te puedes, amén, vas a entregar tu vida, te puedes aprovechar, no te puedes aprovechar, cuando quieren venir a acercarse aquí en el nombre de Jesús, acércate por favor, vamos a orar en el nombre de Jesús, por favor, cierren sus ojos por un momento, levanten sus manos como diciéndoles, Señor, amén, aquí deben hablar mentalmente, amén, levanten la mano los amigos que entregan la vida, oren conmigo de la siguiente manera, hermanos, oren mentalmente, amigos, oren conmigo de la siguiente manera, digan conmigo, Señor Jesús, amén fuerte, Señor Jesús, que se escuche en esta tarde, me arrepiento de todos mis pecados, digan conmigo,